ok ahora vamos a ir de esta punta más o menos a esta punta bueno a esa punta doblando así ok tenemos esta línea ahora vamos a ir de esta línea a la línea que acabamos de marcar así marcamos uno un cachito solamente hasta aquí hasta donde se da la otra pestaña abrimos tenemos esta y esta esta y esta y ahora de este punto donde se une esta línea y esta línea en este punto vamos a marcar otra línea nada horizontal algo así 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 tenemos esta línea y marcamos esta línea ok ahora hacemos un doblez escalonado vamos a abrir esta parte esta parte y vamos a aplastar que quede así abrimos esta parte y sobre la línea que marcamos antes la diagonal vamos a apretar a doblar que esta línea quede sobre esta línea ok vamos a desdoblar todo y ahora y ahora desdoblamos esta parte esta parte y ahora metemos la mano y lo que vamos a hacer va a ser vamos a abrir no nos metemos la mano y abrir estas partes que esta parte queda así con todos estos dobleces la parte de abajo ok y vamos a meterlo sobre la primera línea que tenemos que es esta ok ok que es que es Ok, esta. Que quede asi, ya me tiras sobre la primera linea, y vamos a doblar sobre la segunda linea, que quede en la segunda linea, ok, y vamos a cerrar. Y vamos a cerrar. Gracias. 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 Gracias.